Gracias Cecia, muy buenas tardes, muy buenos días. Y ya bueno, ya estamos ahora en el almuerzo, ya son las 12 con 13 minutos y nosotros la estamos pasando pues muy delicioso desde Festima 2018. Quiero decirle a todos los televidentes de HCH que aquí se está viviendo un gran ambiente. Cecia, ojalá usted tuviera la oportunidad de venirse hoy a disfrutar de todo lo que ofrece y ante todo pues de la calidad de la gente de acá, de este maravilloso lugar de Dalí. Me encuentro a esta hora pues del mediodía con el alcalde de este pues maravilloso lugar, Dalí, la ciudad de Las Colinas, Gustavo Mendoza, alcalde como está. Y pues bienvenido, gracias por abrirnos la puerta a HCH Televisión Digital. Muy buenas tardes, es un honor, un orgullo, gracias a ustedes. Un saludo a don Eduardo Maldonado, a quien conocemos muchos años, desde allá de 1990, tal vez don Eduardo no recuerde, pero si yo recuerdo en algunas actividades que estuvimos aquí por la zona oriental. Orgulloso de estar celebrando la 42 edición del Festival Internacional del Maíz, donde invitamos a todos al gran carnaval esta noche, al desfile hípico que va a haber en este momento a la una. Así que una serie de actividades en este gran Internacional Festival del Maíz. Ustedes se han propuesto como meta todo pues lo que es este festival de atraer visitantes de diferentes partes de Honduras. Este fin de semana pues culmina su feria y ¿cuál ha sido pues ese elemento que caracteriza al Festival del Maíz de este año a los anteriores? Así es, bueno, cada año hay sus modalidades que cambian, pero que siempre actividades llenas de arte, de cultura, gastronomía. Aquí tenemos aquí en la ciudad algo importante, ver que el maíz para nosotros es histórico y es parte de la historia de este gran Festival Internacional del Maíz. Pero además de esto, los otros dos aspectos importantes que tiene el municipio, lo que es el café. Danil le produce a usted la mejor tasa de la excelencia que hemos tenido y aquí, donde se ha vendido el café más caro del mundo. 293 mil lempiras, un quintal de café. Y algo fundamental también para los danlidenses, para su desarrollo económico, es la productividad del tabaco, de la elaboración de los puros. Puros que están en diferentes mercados del mundo y que es el mejor puro que también se produce, producido, valga la redundancia, por manos artesanales de hombres y mujeres de nuestra bella ciudad de Las Colinas. Bueno y es que Danil lo tiene absolutamente todo, aquí no le falta nada, mujeres bella y ante todo pues la población que cuando usted llega a Danil siente que está en otro lugar. Por esa calidez de su gente. Algo muy importante es hablar pues de las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Hoy pues es como uno de los días más importantes porque se va a realizar el desfile hípico, además también está pues la monta de toros y el gran carnaval. Los grupos invitados para aquellas personas que están en sus hogares y que se quieran venir para Danil, ¿cuáles son? Bueno, hay importantes grupos musicales de diferentes departamentos de nuestra querida patria Honduras, como son los Hickson de Chualuteca, Tribulenca de Nacaome, tenemos Zona Caliente. Y un grupo ícono en la música para nosotros los danlidenses que es el grupo Ságila, los hijos del May como les decimos nosotros. A don Vicente Blandón con su grupo musical que es parte de la historia también de nuestro querido municipio de Danil. ¿Aproximadamente a qué hora pues inicia ya pues todo el carnaval y a qué hora concluye? Para aquellas personas que dicen bueno todavía estoy a tiempo, me voy para Danil, agarro a mi familia y se vienen a disfrutar. Y también algo muy importante, la ocupación hotelera. Bueno, quiero decirle que en esto también Danil ya tiene bastantes hoteles, nuestro carnaval inicia a las 7 de la noche y estará finalizando hasta que todas las ollas estén embrocadas como decimos. Así es que están invitados hasta terminar el día domingo ya tipo 4 o 5 de la mañana este gran carnaval. Estamos contentos de hacerles la invitación a todos los que nos quieran acompañar, tenemos mucha seguridad, presencia de nuestra Policía Nacional Preventiva, de Fusina, del Consejo de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio. Así es que aquí estamos, invitándolos a todos y que todos estemos aquí presentes. Bueno, eso es algo muy importante y alcalde, nosotros como somos un medio diferente, ¿qué le parece si vamos a hacer un recorrido rápidamente por este parque para mostrar pues todo lo hermoso y la gran cantidad de personas que hay acá a esta hora? Vamos a estar estableciendo pues más contactos y véngase por acá alcalde, mientras tanto vamos hablando porque sabemos que usted también ha hecho cambios, cambios, diferentes cambios en el sector pues de aquí de Danil, la gente lo quiere mucho y tiene una gran aceptación con usted. Bueno, muchas gracias, estamos haciendo cambios, lo que podemos ver la calle acá en nuestro museo frente a la Alcaldía Municipal. Hemos estado trabajando fuertemente con Ciudad Emergente, este urbanismo táctico que tenemos que ir cambiando y sobre todo en la mentalidad y la conciencia de todos los danilenses. Recientemente el día de ayer regresamos de Santiago, Chile, de hacer una visita donde Ciudad Emergente con Fondos de Chile, hemos estado haciendo un trabajo acá de concientización y que hemos hecho algo importante ya. Vamos a hacer una peatonal bonita, el parque queremos cambiarle también su imagen, de manera que aquí tenemos que hacer cambios para que los danilenses se sientan bien y que quieran a su ciudad, Danil. Bueno, seguimos observando en este momento, gracias alcalde, véngase por acá porque junto a usted vamos a seguir recorriendo este maravilloso lugar y vamos a hablar rápidamente, Cecia, antes de retornar a los estudios con personas que se encuentran por acá. Bueno, 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 en este video sería, bueno, buenos días todavía, ¿cómo está? ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal se la están pasando? Pues excelente, ¿verdad? Es una fecha muy especial para los danilenses y darle la bienvenida a quienes nos visitan y a ustedes de HCH, ¿verdad? Gracias. Bueno, es un programa bien escuchado aquí en la zona oriental y aquí lo recibimos con los brazos abiertos, acompañando al alcalde municipal ya que somos regidor de esta comunidad. Uno de los regidores, por acá también, pues una mía, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Norma de Varela. Doña Norma, ¿ya está preparada para las actividades? Sí, aquí andamos, de hecho, ya. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes pueden seguir observando. Por acá también, quiero decirles, tengo hoy en horas de la mañana, pues también estuvimos hablando con personas emprendedores de este sector. Y aquí hay una cooperativa en el sector de Danly, que ellos son 100% productores de miel hechos aquí en el paraíso, en Danly, el paraíso. ¿Cómo está, amigo? Bien, gracias a Dios. Nosotros somos una cooperativa como Ixamiel, que contamos con todos los productos relacionados con la apicultura. Aquí tenemos polen, miel y la miel es de calidad porque toda es procesada higiénicamente y con material de acero inoxidable. Ustedes la producen acá. ¿Cuánto tiempo, pues, le lleva el tiempo de elaboración de esta miel y el procesamiento, también, pues, el embotellamiento? ¿Y qué precio tiene? Por ejemplo, el precio de la botella, o sea, el Empir y el proceso lo hacemos rápidamente porque tenemos, en la cooperativa, contamos con todo el equipo a ser inoxidable, embasadoras, y entonces el proceso es más rápido. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Para que ustedes vean, en HCH, pues, seguimos apoyando a los hondureños emprendedores, alcalde, gracias, pues, a Wilmer Sánchez, un emprendedor también que estaba mostrando sus productos como otros emprendedores que ustedes pueden ver por acá, que también están en venta de sus gorras, sus sombreros, otros, pues, están vendiendo sus lentes, pues, los juegos para los niños, sus billeteras. Mira este amigo, voy a conversar con él rápidamente. Amigo, ¿usted acepta la batería? Sí, así es. ¿Usted lo procesa? Y nosotros venimos de San Marcos de Colón, Choluteca. ¿De San Marcos de Colón ustedes traen sus productos para venirlos a vender y a disfrutar? Sí, los traemos para venirlos a exponer a esta feria. ¿Qué precio tiene y qué productos está ofreciendo? Esta le vale 400 lempiras, lo que es una cartera larga. ¿Esta es una cartera para caballero? Para caballero, ¿verdad? De moda, ¿verdad? De bolsillo, para bolsillo largo, ¿verdad? ¿Y qué cuesta? De esta le vale 400, pero tengo de a 250, de a 300, 180 lempiras. Por ejemplo, esas fajas, ¿qué precio tiene? 150 lempiras, tengo de a 250, 150, dependiendo del precio, ¿verdad? Tenemos precios muy cómodos para todas las personas que quieran llevar. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros desde acá, desde el Parque Central, dígame, amigo. HCH, a las 5, la tarde se mira. Gracias, amigo. Miren, aquí la gente se levanta también tempranito, se levanta, pues, contento, feliz, con HCH, claro, porque aquí, César, somos el canal del pueblo. Muchísimas gracias, pues, al alcalde Gustavo Mendoza por esta entrevista y también por haber realizado este recorrido por el Parque Central con nosotros. Nosotros vamos a seguir mostrando también todos los stands y todo lo que ofrece, pues, las personas acá en la ciudad de Dalí. Y usted que esté en casa, véngase para acá, lo esperamos con los brazos abiertos. Hoy hay un gran carnaval que usted no se puede perder. Gracias a mis compañeros en Master, Pacha, Avilés, Sadi y también en cámaras acá, mi compañero Alejandro Fiallos. De esta manera, nosotros, César, volvemos a los estudios, pero ya vamos a estar estableciendo más contactos con usted.